...Middleton en el día de San Valentín, que habría pasado el día de San Valentín con una ex amiga íntima de Kate Midleton, llamada Rosa Hansbury. Pero claro, Cristina, ¿esta es una información real o no? Vamos a intentar... Hombre, pues yo, por el bien de la coronación de su padre, espero que no. A ver, Helen Wade, periodista británica. Helen, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Es un bulo o es real que Guillermo pudo pasar el día de los enamorados con otra mujer que además era amiga de Kate? No, no, no es real. Mucho me temo que no es real y por eso no se está informando sobre esto en ningún medio británico. Es verdad que eran amigos los dos matrimonios aristócratas. Se movían en el mismo círculo de jóvenes aristócratas en el condado de Norfolk, donde tienen la mansión que les regaló la fallecida Isabel II a su nieto William y a su esposa Kate cuando se casaron y los marqueses de Chumley, Rose Hansbury y su marido David, tienen una mansión a tres kilómetros de ello y se movían en el mismo círculo. Eran vecinos, por así decirlo. Y ambos tenían niños de la misma edad y tal. Pero lo único que se ha informado aquí en Gran Bretaña ha sido el 22 de marzo de 2019 el tabloide que más se lee en este país, The Sun, publicó una pequeña crónica que decía que los duques de Cambridge han enfriado un poco su amistad tan estrecha con los marqueses de Chumley, sin decir el por qué, ni cuándo, ni cómo. Solo decía eso. Y desde entonces no ha aparecido nada en los periódicos. Yo hablo de los periódicos británicos, los medios. Solo rumores. Esta noticia de la posible infidelidad de Guillermo a Kate ha aparecido en medios de todo el mundo. Y lo que yo te quiero preguntar es ¿de dónde sale esto? ¿Lo ha publicado alguien en Gran Bretaña, aunque sea un medio muy pequeñito? No. 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 Hay muchos rumores en páginas web y en algunas redes sociales y tal que vienen de América. Muchos páginas de Internet que yo ni conozco. No son medios de fuentes fidedignas, pero la rumorología y más con el tema de redes sociales ven una cosita en una página web, como ha sido el caso con esta cena, supuesta cena romántica de Guillermo en un restaurante italiano de Londres. con Rose Hanbrick. Eso es que no ocurre. No hay ninguna noticia sobre eso. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, Helen, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado el asunto. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Gracias. Ana Polo es autora de La reina, la increíble historia de Isabel II. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.